Hola, mi gente. Es un placer para mí estar con ustedes en esta nueva entrega de su espacio. Gracias por acompañarnos. Saludos para todos los públicos de este programa. Nuestra gente que nos recibe a través de las redes sociales. Muchísimas gracias donde quiera que se encuentren en cualquier parte del mundo. Y a nuestro público de habla hispana que está en Estados Unidos, en Canadá y en las islas del Caribe. Muchísimas gracias por sintonizarnos a través de televisión dominicana. Gracias para el público local, para nuestra gente de este queridísimo solar por la sintonía. Un gran abrazo para todos. Vamos a ir con el contenido de hoy. Que déjenme decirles que hay un buen negocito que ustedes deben conocer. Cómo era que hacía negocio parte de la gente que estaba en el gobierno pasado. Entre ellos, el mejor negocio de la bolita del mundo, que lo hacía, bueno, quizás no era el mejor. Porque el de Alexis Medina era fabuloso. Pero el de Pagán era genial. Eso está hoy en el contenido de este programa más adelante. Vamos a iniciar de inmediato con el contenido. Hoy, la prensa dice que desde que se inició la pandemia, es el día en que más personas han estado. En las últimas 24 horas, ha sido el día de mayor la cifra más alta de contaminación de personas por la COVID en la República Dominicana. Dice el Ministerio de Salud Pública en su boletín 657 que han sido detectados en las últimas 24 horas 5201 nuevos casos de contagios a causa de la COVID. Y dice, oigan esto, que esa es la cifra récord que ellos tienen. Pero, ¿quién puede creer? Miren, ellos hicieron solo menos de 20 mil pruebas. Y aquí, yo diría que dos o tres veces, dos o tres veces, bueno, se multiplica la cantidad de personas que tiene COVID, que está positivo a COVID y que no se ha hecho prueba. Y, en consecuencia, no aparece en esas estadísticas. Dice el boletín que la positividad alcanza el 43.27%. Es decir, casi la mitad de las personas prácticamente que se están haciendo pruebas están resultando afectadas. Aunque no reporta defunciones, lo cual dice que la variedad que está afectando parece que no es tan letal, como han dicho ellos. Dice que no se reporta defunciones en las últimas 24 horas, pero se trata de una cifra récord de contaminación desde que se inició la pandemia. Las muestras procesadas, oigan ustedes, en las últimas 24 horas, fueron 19.188. Entonces, ¿quién cree que aquí esa muestra reúne a todo el que tiene COVID? No, claro que no. Hay muchísima gente diciendo que yo tengo gripe, que me duele la cabeza, pero eso es una gripecita que no va. Sí, pero tiene COVID. La ocupación hospitalaria se encontraba, ¿verdad?, en 572 camas ocupadas, es decir, por COVID. Dice el boletín, el boletín 657, que habían 572 camas ocupadas, de un total de 2,661 que tienen disponible el sistema. De 585 unidades de cuidados intensivos, habían 164 ocupadas. Miren, 164 personas en cuidados intensivos es mucho, pero oigan esta cifra. Hay 105 personas que tienen ventiladores, que están respirando con todo y que se trata supuestamente de una, o no supuestamente, realmente es así. Esa nueva cepa de COVID, la Omicron, parece que no es tan letal, pero bueno, aquí tienes 105 personas respirando con ventiladores. Como el gobierno dijo que no iba a tomar ninguna medida restrictiva, el colegio médico emitió un comunicado en el cual señala que deben endurecerse las medidas para evitar que continúen en aumento los contagios. Ellos consideran que son alarmantes, ese que ustedes ven ahí, es el presidente del colegio médico dominicano, el doctor Zenén Cava, que considera que considera que el gobierno ha sido altamente complaciente con el sector comercial en aras de dinamizar la economía, actuando de forma permisiva, dice Zenén Cava, con actividades que han contribuido a potencializar los contagios. Por otra parte, dice él, que hay que alertar que de que los centros de salud del país están al borde del colapso, dice Zenén Cava, y debido al alto número de médicos afectados por el virus en el territorio nacional, y que dice que los que se mantienen laborando, los que no están afectados, están agotados por el flujo creciente de pacientes. Ya ustedes saben, por su parte, la Sociedad Dominicana de Infectología también ha emitido una declaración en la misma dirección del Colegio Médico Dominicano, diciendo que durante las últimas semanas han observado un crecimiento exponencial de los casos, pasando en apenas un mes de una positividad diaria de 5.5% a 46.48%, cifra que dice la Sociedad de Infectología, son alarmantes, por lo cual ellos consideran que el gobierno debe tomar medidas, medidas. Frente a toda esa situación, ha habido una declaración del presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, la ADP, que ha planteado que no deberían abrir clases presenciales. Dice el señor Eduardo Hidalgo, que es el presidente de la Asociación de Maestros, que él está en desacuerdo con la reapertura de docencia presencial en medio del rebrote de contagios de coronavirus y la influenza. Dice él que reabrir las aulas este martes próximo, el día 11 de enero, es un error de las autoridades educativas y él considera que no deberían, no deberían abrirlas. Yo pienso que hay tiempo todavía como para que el gobierno pueda reevaluar lo de la docencia presencial para el día 11, en caso de que se mantenga en incremento la contaminación. porque si baja, si baja el nivel de contaminación de personas de aquí a allá, bueno, quizás pudiera ser, pero como se ve con el incremento que ha seguido, aunque no sea tan letal, creo que el gobierno debe como evaluar día a día, es lo que me parece, que el gabinete de salud del gobierno debe día a día evaluar las estadísticas, número de nuevos infectados, número de camas ocupadas de personas ingresadas en los hospitales, número de personas en cuidados intensivos, y número de personas asistidas respirando con asistencia de oxígeno. Y en función de eso, no solamente tomar las decisiones que tienen que ver con la reapertura o no de la docencia presencial, también creo que debe pensarse sobre el asunto de la asistencia a las instituciones públicas presencial de los empleados y otras medidas como, por ejemplo, hasta ahora mismo tenemos cumbancha, teteo, hasta las 2 de la mañana, tengo entendido, entonces debería reevaluarse esa posibilidad para hacer algunos ajustes y evitar que colapse el sistema y que no se le pueda dar asistencia a las personas que la demandan. Ese es el inicio de este programa, no se muevan que hay cosas muy interesantes aquí que van a ver más adelante. ¡Gracias!